¿No te ha pasado que estás tranquilamente baqueando y... ¡Caque! 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 Estaba yo con mi canal bien muerto durante 3 meses hasta que me revivisteis. ¡Vento! ¡Soy Dios! ¡Sos un capo! ¡Vento! ¿Para cuándo un vídeo? ¡Mai que te llevo! ¡Ayúdame chavito! ¡Me peseñaste! ¿Ves? Y lo que me encuentro al revivir una build, pero de las cosas. ¡Anny Reverse! ¡Anny ahora tiene el mismísimo escudo rebotín! Si te pegan cuando tienes el escudo, harás un pelín de daño. ¿Pero cómo convertimos ese escudito en la victoria más grande que jamás hayas tenido? ¡Atento! Con el primer golpe que nos da daño extra si pegamos nosotros primeros, al tener el escudo siempre pegamos nosotros primero. ¡Venga, pígame, pígame, pígame! ¡Riefer! ¡Salió perdiendo, salió perdiendo! ¡No mata, pero sí humilla! ¡Uy, saco, que te la devuelvo! ¡Pringado, pringao! ¡Cómo ha caído en la trampa! No sé cuánto daño le habrá hecho, pero seguro que tiene aquí la base. ¡Hala! ¡Hala, que se muere por eso! ¡No, no, no! ¡Mira, espera, espera, espera! ¿Ahora? ¿Pígame? ¿Cuenta? No cuenta. La caja no cuenta. Pone sus cajas, me las como y le hace daño. ¡Ah, le dejé bastante vida, en verdad! ¡No, no! ¡No vale, no vale! ¡Ah, pero vuelve! No hace daño, no hace daño a la caja. ¡Oh! ¡Oh, casi se muere! ¿Cuánto se ha quedado? ¡60 de vida! ¡Uf! Aunque hay que admitir que la E no hace apenas daño. ¡Se muere! ¡Venga, what the fuck is this! ¡Ay, casi le pego un montón! ¿Esto qué hace? El escudo puede aplicar el eco de Luden, abrazo demoníaco, ralentizar con el relay, quitar curaciones con el morelo. Y mi favorito, el del coleccionista. ¡Se murió por pegarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se daño a ver? ¡River! ¡Ja, ja! ¡A ver cuánto hay en fin! ¡Me encanta, eh! ¡Hala! Es poquito, pero... No, 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 es más tarde. Es divertido, ¿eh? ¡Tocéame! ¡Vamos, tocéame! ¡Una cosa es malo! ¡Pégame, pégame! ¡Pégame, pégame, 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 pégame! El jugador de Luden es más ok. ¡Uh! Literalmente me mata, me mata, espérate. No, no me peguen más graciosos. ¡Coño! ¡Ah, ah! Y estoy seguro de que tú podías one-shotear a todos tus rivales. Pero, ¿podrías hacer que ellos se one-shoteen a sí mismos? ¡No pude evitarlo! ¡Lo vi y dije no! ¡A la mierda el flash! ¡A la mierda el flash! ¡Y viva la diversión! A ver qué haces, que pierdes, ¿eh? Lo que hagas, pierdes. ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha dado dos de oro. Cuidado, me estoy enriqueciendo. Dos dólares en Venezuela. Cuidado. Mira, él me pega. ¿O no me pega? ¡Joder, no! ¡Me has jodido Six, cabrón! ¡Qué va, te pego más! Se va, ¿no? Sí, se fue. ¿Te llevas al oso o qué? No, me lo llevo yo. ¿Qué te parece eso? A ver, tengo un plan. ¿Me pega? Recibe castigo. ¡Ahora sí! Verás huecos artificiales cuando dispares con esto en rato. ¡Y la falla! ¡Le odio! ¿No tenías tú? Mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, 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 mira. ¡Que te mueres, eh! ¡Que te mueres! ¿Esto aguanta todavía un poquito más? ¡Pum, pum! ¡Que se muere, eh! ¡Queda una, queda una, queda una, queda una! ¡Que se muere, eh! ¡Míralo! ¡Bobo que se muere! ¡Ah, en la trampa! ¡Le odio! ¡Le odio, pero... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se murió! ¡Soy un genio! ¡Me llamaron loco! ¡Me morí con todo el olor del mundo! ¡Adiós, gente! ¡Me despido! ¡My feet are made! ¡Chúpa los six! Vale, el tío que quiere es baitearme para que vaya la diana. Pone su B ahí, porque para farmear... ¡Entonces voy yo corriendo y se muere! ¡Ja, ja, ja! O sea, el tío no es tan tonto. Era un bait, le salió mal. ¡Apartense! Voy a soñar. Vale, si también pega al oso con el escudo, también le hace daño. Vamos a molestar a este... ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! Aquí lo vamos a comprobar. Vamos a ver, la E, la E, la E. ¿Va a explotar? ¿Sí le explota? ¡No! ¡Pela ni... ¡No! ¡Me robó mi experimento! Y bien, si logras cumplir que el enemigo se auto-one-shotee... Podemos avanzar al siguiente nivel. A ver, poner un escudo a alguien y robar una kill por casualidad no tiene mucho mérito. ¡Oh! ¡La robé por el otro escudo! ¡Qué genio! ¡Lo robé con la curación! ¡Viva! ¡Soy el hebre que el mundo necesita! Pero nuestro objetivo es hacerlo a posta. Y con Annie y Rammus podemos hacerlo. ¡No te golpes tú solo! ¡No te golpes tú solo! ¡No te golpes tú solo! Vale, pego todo el cubo en la sola. Que cuando se vaya a curar la pava, me pega la cuba y se mata a sí misma. ¿Opiniones? ¡Ay, que se mata a ella misma con eso! ¿Opiniones? ¿Me lanzas el escudo? Yo le doy a la W y te sacas una penta aquí. ¿Opiniones? Opinión denegada. ¡Veinte minutos después! Es una barbaridad, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Pero, pero, pero! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Me quiero robar! ¡No! ¡Va a entrar! ¡Ve a por él! ¡Deja! 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 ¡Vale! ¿Te confío en ti plenamente? ¡Vamooos! ¡Te la has marcado, Rammus! ¡Nunca has merecido esta penta aquí! Ni siquiera he tenido que hacerla yo. Se la han hecho ellos hacia mí. Porque me han pegado. ¿Se me escucha? Se me ha craseado. Sí, se te ha craseado. Se te ha craseado. ¡Wet play! ¡Wet play! Literalmente, si me pegas, pierdes. ¿Perdó? No, si me pegas, sobrevive porque se queda un 10 de vida. ¡No me lo creo! ¡10 de vida! Dios me odia. Dios le da a sus peores escogidas, a sus mejores soldados. Mira. ¡Espera! ¡Ahora! ¡Pega! ¡Híjate! ¡No! 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 ¡No se me quita de escuimedad! ¡Pero playado! ¿Eso es tonta, verdad? Por favor, pégame. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Qué gilipollas! ¡Casi, eh! ¡Un HP, no me digas eso! Mira, no tengo escudo. Está dentro de un par de segundos. ¿Vas con todo? Vale, 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 vale. ¿Ahora? ¡Sí! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¿Qué harás? ¿Chuparme el pene? ¿Tú qué miras, gilipollas? ¡No llega, no llega! ¡No llega, por favor, Tibbers! ¡Tibbers, hijo de puta! ¡Tibbers, tibbers, tibbers! ¡Tibbers te veo casi mal! ¡Tibbers, casi mal! ¡Tibbers, pega algo, por el amor de Dios! ¡Tibbers, pega, Tibbers! ¡Tibbers! ¡Mien, tibbers! ¡Mien ahí! ¡Defendiendo, defendiendo! ¡Tibbers, español! ¿De qué es cierto? ¡Tibbers dice, Sahara, español! ¡Devanten ahí, que tú eres español! ¡Ahora de su padre! ¡Ahora de querer, español! ¡Apor ahí, apor ahí, apor ahí! ¡Aquí seis! ¡O no llega, sí ya! ¡No! ¡Qué, hijo de puta! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eso es lo malo de las traiciones! ¡Nunca había tenido un enemigo! ¡Ha sido sin querer! ¡La que más quería ayudar! ¿Será que me persigue 100%? ¡Sí! ¡Friga! ¡Si te pega, se muere! ¡No! ¡¿Por qué me odia?! ¡Dios! ¡Me odian! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auuu! ¡Se falló, ¿no? ¡Bieeeen! Espérame, espérame, espérame. Espérame que se va a lanzar la... ¡Uy, va! Buen daño se ha hecho, ¿eh? ¡Aguanta, bro! ¡No llego! ¡No! ¡Oh, vale, vale, vale! Igual tengo la oportunidad. ¡¿Lo tienes?! ¡No, no! ¡Uy, que me matan! Se va a lanzar la última. ¿Cómo se le pega a él? ¡Ese se ha mandado a la cabeza, ¿verdad? ¡Qué divertido! ¡Uy, le ha pasado, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Se ha funcionado! Más o menos, pero funcionó. No, 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 no. Hasta aquí está aquí el tío, ¿eh? No le va a dar tiempo a matarme. Vale, vale, voy por la casa. ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Uy, estoy yo, estoy yo! ¡No, dale con la I! No quiero tocar el violín. No, la mano no... ¿Vas a decir la verdad? O me dices la verdad o te amo, papi. ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Funcionó! ¿Ojo? ¡Oh, oh! ¡Te ha dado! ¡Te ha dado! ¡Te ha dado! No me he llevado ni asistencia. No me he llevado ni asistencia de ella. ¿Cómo ha podido pasar eso? ¿Me está pegando a mí? No, ¿qué pegando a mí? No puede hacer nada. Está es lobleadísimo. Es que no me he llevado ni asistencia. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? O sea, a ver... ¡Ay, qué bueno, tío! ¿Qué has visto? No, 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 ¿vale? Yo he visto un montón. He visto vacía. Pómele. Pómele. Vale, 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 vale. Ahí está. Vale, tengo todo el Q por la zona. Se va a curar la pava. Va, me pega la Q y se mata a sí misma. ¿Opiniones? Pómele, pómele. Vale, 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 vale. ¡Oh, lo hizo la tonda! Que no me llamaría asistencia. ¡No! Buenísima, gracias. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Pómele aquí! No llego, bro, no llego, bro. Pómele, pómele. Ahora, ahora, a ver. ¡Oh, ya se explotó, eh! ¿Sí funcionó? Buenísima. Ese es mi salvador, que está favorito, gracias. Y este es el videazo de Annie Reverse. Te recomiendo que lo pruebes y sobre todo que vayas completamente enfocado a devolver el daño con la E. Echo de Luden, abrazo demoníaco, relay. La clave es que el enemigo sepa que atacarte tiene castigo. Y créeme, seguirán intentándolo. Por algún motivo, no aprenden. Quiero agradecer por ese apoyo enorme a mi regreso a YouTube. Gracias a tantos comentarios apoyándome. Para mí eso es el fuego que prende la llama de mis one shots. Me esfuerzo para que veáis buen contenido y tengáis unas builds divertidísimas de jugar, que es lo más importante. Sí, he tardado seis días, pero eh, al menos no son seis meses. Para el siguiente video me esforzaré que sea en menos tiempo. Sígueme en TikTok, donde subiré reels con las builds en una versión acortada y expandirán el one shot al mundo entero. Y yo me voy. Pero ve a mirar este video, que sé que te va a gustar. Y el algoritmo de YouTube también lo sabe. Te ha hablado Renzo y recordad, no tiltearos mucho.